El último tema que ya habia grabado, lo marcamos a la izquierda, a la izquierda le gustó Quiero que le guste a la izquierda, a la izquierda Porque es como que le guste a la izquierda Porque es como que le guste a la izquierda Pero sigue siendo algo útil Lo voy a funcionar ¿Por qué no va a funcionar? Algo por favor ¿En qué? ¡Párate! 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 Odio J decreto Matemos eu, amigo Hah detiro Oficinés ¡Gracias! 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 ¡Gracias!